hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de camioncraft con la mouse y tenemos a gente hola chicos hola vale esos son marmur y camilo van a hacer nuestra alianza en su servidor pero hace ya está mi casa pero para que ellos puedan puedan vivir quieren un bioma de nieve y el bioma de nieve qué pasa esto es una anciana el bioma de nieve al que tenemos que ir está a como 800 mil 2000 bloques así que hay que ir tirando como muestra de respeto fe y confianza les regalo para su nueva casa algo que es indispensable en toda casa una tina puedo matar alianza ojito barware mira lo que tenemos ven 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 au mira 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 lo que nos de nice voy a bañarnos ponganla y pruebenla nos acaba de decirlo a takus eh a ver a ver yo lo quiero se rellena de agua por si creo que no necesita agua creo que hay que ponerle las tuberías yo no sabía que podían entrar dos tipos ahí adentro por algún motivo pueden entrar dos putas personas grosero que se bueno jajaja 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 el tema es que hay que ir hacia el sureste estoy muerto me revives me revives jajaja como que están muertos y yo jajaja 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 dime que no hay muchos saltos porque jajaja 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 no saltos no ahora les doy comida como que saltos que les paso mira es que no puedo saltar si llevo el cofre toma repartanse los panis jajaja eeeh chinga 4 panis creo hacia allá vale vamos a hablar ese muchachos vamos a aprovechar que es de Diche y el sol ah cierto que es de Está lloviendo Por cierto chicos Ustedes sabrán que en el último episodio Me puse llaves, los tiré en la mierda Porque se ve más oscuro que el poto de ese tipo Ayuda Estuve caminando, ya tiré la ATP Ayuda A ver El viaje es largo Pueden lootear cosas entre medias Está bien Además van sabiendo ¿Cómo? Yo estoy full y además tengo un cofre encima Así que no puedo saltar Por eso me demoró ¿Cómo que está full y tienes un cofre encima? Tú sigue Tú sigue, déjala Él vendrá luego Me supongo Me supongo que son sus historias Pero bueno Ah, el CMS Cactus Que después Les va a costar encontrarlo Mira Mi suegra Por Dios Qué mierda Qué mierda Qué es con mi puta moma Sigamos Ovié el comentario Pero bueno Todo ha olido, ¿sabes? Algún día Llegaré Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Los veo ya Camilo se está moviendo Sí Técnicamente Sí Cada tanto Manda ATP Así Eh, esta no la había visto yo Hola ¿Hay una pirámide? Bueno Una pirámide No Un No sé cómo es Está vacía Está vacía Estoy gordo Eh, se escucha Como estática De hecho Está vacía Ni nada Solo es de corazón Ah, literalmente Se mueve lento Sí Te estás viendo A la velocidad A la que voy A ver Las pirámides Tenían secretos Pero no creo Que lo hayas seguido En Minecraft ¿Qué es esto? Un elefante ¿Y cómo se crea un grupo? ¿Hm? Hay que ver cómo se crea un grupo Sí, sí No Hay que Hacer una casa Y después invitar a la persona Dentro de esa casa Y ya está No pregunten más Hola elefante Un elefante Se columpió Sobre la tela de una araña ¿Cómo sabía Que no podía? ¿Chicos? Un momento Estoy copiando Ya voy, ya voy, ya voy Último momento Ay, yo no quiero saltar Diego No Señora Y si me dan cosas Para que le lleven En vez de llevar Una mochila aparte O llevan demasiadas cosas ¿Tienes una mochila extra? No Sí, yo tengo Una mochila, güey Tienes lana Yo puedo hacer Una de esas A ver Es que nos falta Falta uno de lana Espera, espera Además la mochila esta Está vacía Me la meto toda Y... Y tirando Golosa A ver Espera Aquí están las cosas Ve tirando Y yo voy chupando No, no, no Aquí están las cosas Literal, mira Y cómo hago para... Ah, vale, vale, vale Eh... Uy, coge cantidad De mierda Mancha Escuché Que hiciste Mierda Hijo de puta Ey, ey, ey Vocabulario Espera Hay un esqueleto ¿Podrían pegarle? Ah, no Es marvul Es marvul Porque agarra Mis cosas mierda Perdón Creo que les estoy Metiendo cosas De más Pero no importa Listo, ya está Eh, ya puedo caminar Sí Cofre También cofre, ¿no? Había Sí Había un cofre nomás Ah, se me rompieron las botas Ay, qué bonito Qué bonito, ¿no? Hola Míralo, míralo Mirá Un porro Digo, loro Uy Chico Querían al loro Nati Ey Es un maltrato animal A ver Especial Uy, mirá ¿Eso es una pirámide O una mini tiendita? Eh, esa es la entrada Una Esa de allá Esa de allá Esa de allá Esa de allá Y esa de allá Y esa de allá también Y hay daños por todo el mundo Demasiadas Muchísimas Por cierto, cuando estén minando Tengo mucho cuidado, ¿eh? Mira, vamos a lootear Por cierto, el server no está muy revisado Así que pueden encontrar loot en todas partes todavía Sí, nos dimos cuenta Nos dimos cuenta porque había una zona cerca del lobby Que Tenía muchas cosas Eh, code height Y el de vaca Ah, por cierto A las piedeles hay que darle un tratamiento especial Tendría que verse una review de ese modo Mira, ahí está la piel de vaca Cuando terminen el looteo Avísenme y seguimos mal Eh, mira Eh, de Literalmente rompió Claro Que juega Literalmente fue rompiendo Y nada, ya está hasta looteada Lo más importante Así que Bueno, continuemos Guarda, guarda Que no los agarre el stalker, ¿eh? Que no los agarre, ¿eh? Eso Ojito Me acabo de pegar una cebra ¿Qué fue lo que dio? Nada Si los agarra ese bicho Los mete adentro de la diversión Ah Eh, hay un templo ahí Creo que fue lo que te dio ¿Una mochila o era Una vuelta? Creo que Creo que si reclaman los dioses Bueno, si veneran a los dioses Y hacen un templo en sus casas Uno de los dioses Les va a traer una mochila Esto tiene pinta de Si, esto tiene que estar looteado Está más looteado, ¿eh? Llévela Contra acá, Cruz Pota Eh Bueno Creo que es aquí Empieza aquí el bioma de nieve Ahí arriba Estaba tan lejos Es montaña Ok, está bien A ver, espera Este es el que yo estaba viendo No Es más atrás Esperen, esperen Hay que seguir Este es como el principio Pero el bioma bioma Que estoy buscando yo Está mucho más atrás Igual Imagino que todavía no está activo el nether A lo que ya está activo el nether Creo que ya está activo Ok, se pueden hacer portales Así que Para hacer Para estar más Para viajar menos Igual Piden no hacer portales al nether Sino hacer los de los mods Ah, ok, entiendo Hay un portal en el netherio Si mal no recuerdo Estamos a dos mil ¿Cuánto? Dos mil Dos mil Cientos Diecisiete Cuidado la grieta Cuidado la grieta Pobre vaca A ver Derecha ¿Qué es esto? Hay una de rabines Creo que es un tapir, ¿no? Sí Un oso Ah, no Aquí en el tapir En ese bioma no hay tapir En ese bioma hay Amor Y compresión Y afecto Muerte y destrucción No vuelvas a hacer eso O sea, lo que es No quiero A ver Supuestamente detrás de esta mini montaña Tiene que haber nieve O algo raro Porque sí, ahí hay nieve Uy FP Estás muriendo No sé cuánto Ah, cuidado con los dragones Venimos del RL Tenemos experiencia No te preocupes por eso La advertencia está bien ¿Sabes? Sí, sí, sí No viene de más ¿Qué tenemos? ¿Qué quieren? A la derecha Hay un bioma enorme Con un bosque Y a la izquierda Están los templos de las borgonas ¿Cuál quieren? Aquí me gusta Aquí me gusta No te preocupes Aquí me gusta En este Tengo Se me acaba de ocurrir una idea Para este hueco Así que No prefieres Ir a ver allá Y si no te gusta Volvemos aquí Vale Si quieres Pero Puedes ver algo muy interesante Vamos allá Porque allá está Un bioma de nieve entero ¿Sabes? Y además creo que es montaña Con volcán Así que Además estaría bien Si encontramos un iglú Así pueden dejar sus cosas Y empezar a construir La casa No me demoro Vale No dejes tu cuerpo Al intemper Ya la arreglaste ¿Cómo proteger a tu amigo En Minecraft? Si Hueco Y ahí Tapalomba Bueno Como te estaba diciendo Creo Que por aquí Pueden encontrar un lugar Que es como un iglú Donde pueden hacer Una casa O dejar sus cofres Y hacer la casa aparte A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Te caíste? No, estoy aquí De atrás De atrás De atrás Ah, vale Ah, vale Vale Aquí tienes Bioma Tripartito Tienes Pantano Bosque Además un bosque blanco Creo que es Sí, bosque blanco Y bioma de hielo ¿Cuál quieres? No, pero me gusta más Lo que te dije Acá Es muy buena Lo que se me ocurrió Justamente En ese hueco De acá atrás Bueno, vamos Este agujerito Está lindo El aire En la tubería La La tubería De tu hipapilla Ahí ¿Dónde le dejo las cosas? Va a morir Estoy seguro que va a morir Pero me importa Ah, no, mira Clavado De buena Ardo Bueno, les dejo sus cosas acá ¿Es el cofre o...? Sí, espera Chil ¡Echo! No Una luz, padre No hay por qué Eh... No hay por dónde Eh... Ve metiéndolas en el cofre, macho Por Dios ¿Sabes que puedes abrir el cofre? Ah, no Tienes que abrir primero El backpack Y luego el cofre Sí, eso Pero creo que había una forma de hacer así, ¿no? Pim, pam, pam Ahí está Muy bien Aunque podía haber dejado la mochila y pasarla de un lado hacia el otro Ahora que lo estoy pensando También, pero bueno, da igual Ok Quería construir Bueno, señores ¿Y ahora? Eh... De por sí Estoy esperando O sea, de momento voy a por lo menos establecer un lugar acá sencillo y luego E... Y iremos a mazmorras y carros Vale Porque lo de la casa tengo que hacer por lo menos el diseño primero O si no, haz como la mía, dibujo en un papelito No, yo si no, no me gusta hacer las asentinas Yo por lo menos si le he hecho empeño Pero si yo le eché empeño, es un prisma Eso es un puto cuadrado con cabeza así A ver, es un altar a los Endermans No parece un Enderman, ni por donde lo ve ¿Cómo que no? Tiene los colores del Enderman, morado y negro Man, pero un Enderman con problemas o se ver También con problemas Con problemas de eficiencia mental De todo, tumores también Si macho, ¿por qué no puedo? Ahí está Pues que Por cierto, en el bioma de nieve, le sale vapor por la boca al personaje Si, los... me he dado cuenta Lo E no está Lo E no A ver Hay un microcultivo aquí Semillas Estaba viendo si había patatas Hay cosas para los chubobos No, pero ustedes ya tienen, ¿no? Preguntas sobre... Bueno, que no se podrán hacer ningún tipo de granca Por evitar el lag Ni nada por el estilo Claro, tengan un poco de compasión Uy Creo que allá está lo de los dragones, a ver Suerte, entonces La vas a necesitar, ¿no? No, no, digo Hay unos lugares Donde puedes encontrar un huevo dragón Ah, sí, sí Del nido del dragón No, nido Hay como unos volcancitos El hecho es Primero, se puede en el nido y en el... Eso también Pero en el nido es más complicado Porque puede estar el dragón Y es como que XD Me dio un aire Va a terminar matando a todos los pájaros de aquí, man ¿Por qué? Ojo, hay un mod de pájaros, ¿sabías? Hay mod de todo en Minecraft, man Sí, pero Hay aquí En este server Hay un mod de pájaros Ah Digo, que puedes criar Camilo murió, ¿no? Debe estar enterrado Él dijo que se venía No, no, sí Del agujero no salió No, ahí está todavía Lo que ve en el mapa Yo ya no lo veo Yo me puedo volver a mi casa Ah, establezcan un set home Y vuelvan con homes Sí, lo sé Me di cuenta que tenía homes ¿Le hicieron todas las reglas antes de entrar? ¿Cómo? ¿Le hicieron todas las reglas antes de entrar? Sí, obvio ¿Le rezaron a la pitufina? ¿Cómo? ¿Pitufina? Vicky ya No, no le rezaron a la pitufina Son mil años de desgracia, güey Oh, s**t S**t Dime que estás cerca Yo estoy cerca, ¿por qué? Tiene, tiene, tiene home sin querer Así que, se da Eh, pero no sé dónde están Creo que puedo tirar barra back Si, puedes tirar barra back Tengo 2 minutos del back, aceptame el TP Pending teleport request cancel Tengo que esperar 2 minutos ¿Por qué? ¿Que moriste 3 veces en menos de 30 minutos? No, no he muerto 3 veces He muerto 2 No, perdona Una, no más Camino muerto más El tema es que yo no sé dónde estoy ahora Comparado con ustedes A ver, verá Yo estoy en la loma Yo me devolví el lugar principal Donde estábamos antes sin querer Después tiro barra No me veo Ah, vale Estoy en una montaña a la derecha de ustedes ¿Allá hay algo? A ver Si no, márcate un TP Y ten en cuenta que ustedes están hacia el norte Donde estoy yendo yo Ok, el hecho es que Sí, yo el camino desde ir hasta allá me lo conozco El hecho es que tengo que esperar los 2 minutos para poder tirar TP A ver, el camino hasta aquí te lo conoces desde mi casa Sí, obvio Uy, 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 uy Lo que me encontré Tengo para el minijuego Quiero que esta cosita me mate Vale Me encontré piezas del minijuego Negras Che, hay un poquito de lag en mi servidor Tengo una bomba de veneno Una bomba de magma Aqua Berries para los chocobos Y Aerosh Berries Y esto me lo llevo entero Creo que este es bueno Si es bueno Por lo menos no me está pegando Si no te pegas Es un espíritu bueno Un espíritu de Dios Me acaba de invocar una leche el espíritu No, no, es literalmente un espíritu Me está pegando Ah, no, que es el puma lo que me está pegando Toma, me quedé con su piel y con su carne A ver cuántas piezas me dieron Ya llegué Hola Hola Oye Camilo Dime Sal del bujero, no te mueras, tu compañera se murió No estoy muerto Solo tiré Homeman al otro lado Y estoy por acá en la mierda Ah, les dejé las cosas en un cofre, fíjate Al final sí se quedó con las ubicaciones Sí, se quedó con la que dijo Sí, la misma ubicación La que dije que me gustó Va Al fin y al cabo La idea de la casa la tendré que sacar yo Tiene una dungeon muy bonita de ladrillos Cerca de su casa Yo estoy en una también Bueno, voy a preparar las cosas ¿El Security Craft? No, primero hagan las protecciones Como dice Me mandaron un video de las protecciones Ahora me fijo y se los pongo Está bien Pásalo, sí, pues Es muy sencillo, es con vallas Ah Tienen que cubrir con vallas todo el lugar que vayan a usar Bueno ¿Quién quiere hacer CDP primero? Camilo está cerca Primero, ¿Camilo hace un set home? Espérate Creo que encontré su casa Sus casas, va Creo que encontré una mansión Una pedazo de mansión O sea, es muy raro que se genere esto así, pero Un águila acaba de caer como ¿Qué piensas sobrevivir en un conjunto de templos abandonados? Aquí estoy Bueno, estoy de vuelta Haga CDP, coño Espérate Estoy viendo Me llevo ¿Cómo se borraba un Home? No, pones un Barra set home nuevo Y se borra el anterior Se sobreescribe, va Che, está El mismo mod que yo tengo En mi serie en solitario Que por cierto, lo voy a empezar hoy ¿Cuánto llevo de grabación? No, güey No quiero empezar un episodio nuevo Vale ¿O qué? Está tibio Ahora entiendo por qué se llama el Chirribón ¿Ok? Ah Las explosiones anales, ¿no? De repente veo que explotan Suscrita boca Súper gracioso No sé, mander ¿Qué quieres organizar los cofres? Man, me da tanto Güey, estoy guardando Tenía cosas de vida Tepe Ya te la verga Ya estamos acá Vení Voy, voy, voy No, ustedes aquí Vengan a ver esto Voy, voy, man Calma, te deja limpio el inventario Por lo menos No tengo ni siquiera comida Bueno, si tengo No, y ahora el otro Otra vez Oh, yo estuve aquí Creo Hay cinco, ¿sabes? Una al ladito de la otra Ah, tengo que esperar un minuto La mano, calmate Creo que sí estuve aquí Pues es bastante lejos Es raro que haya que se estado ¿Sabes? Estamos al 5000 de hoy Ah, no No, no, no Camilo se paseó todo en una pantalla No, 5000 No, no, no Fui en ese sentido Fui en el otro Pero si está Bueno El tema Es que Esa de ahí Son Cinco danchos Fusionadas ¡Cinco! Es más Creo que Mira, tírate Tírate hacia abajo Tírate hacia abajo Creo que se puede entrar por abajo A ver si la borbona está muerta Sí, esta bicha Tiene que estar ro muerta, ¿no? No, no, está muerta Salgan, 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 salgan Bueno El tema Tienes un ocupante Pero una vez que la desalojes Sí, ¿no? Todo bien Eh, está bien ¿Qué tan brookin está? Le corbona Si lo haces más rápido Es 11 segundos Oh You do not have a pending request Dice que no me manda Que tengo tiempo Hay tiempo entre Entre TPs Y Bugs Y todo esto Vale ¿Ves? Ah, ok Perfecto Perfecto La más Quítate la máscara Quiero verte Quiero verte el rostro Lo sabía No me lo pude cambiar Para, para Para Esa Esa Alguien tiene una flecha No, son buenas No, no, no Ni se te ocurra Ah, chinga mal Una sola No, en serio Necesito una sola flecha No pienso entrar ahí Tengo esto, toma Y esto Una sola No, no ¿Qué es esto? Bombas Ah No la mires directamente A los ojos Me lo cuidas Por favor O sea La escuché Ahí está Sí, sí Ya la vi ¿Qué pedo con la flecha? ¿Qué pedo con la flecha? What? Más no tengo La flecha A ver No Voy No, no, no Sin la flecha Creo que no puedo Uy Es que ni siquiera Ni siquiera los puedo ver Ni siquiera los puedo curar No, no, no Dos minutos antes De volver a aparecer Minuto treinta Bueno Yo decía que quería estar en el spawn Un ratito Eh, Camilo Aléjate Y No sé Espéranos Sí, sí, sí No te preocupes Más con una flecha Las puedo matar Es la Yo creo Yo creo que aquí deben de vender flechas En algún lado A ver No, porque es que Yo la mire Yo la mire desde lejos Yo la vi los ojos a lo lejos No, sí A mí te mató a ti Y fui instantáneo Me borró Por eso Yo estaba mirando hacia abajo Pero después O sea, yo antes Antes que entre la mire desde lejos Y no me hizo nada No, a mí como que giro la cabeza Y se estaba muerto Cuando le terminó de girarse Ajá Yo la mire desde lejos Es que literalmente me mira a mí Volte a la gase y se muere el amor Yo veo, yo veo, es que yo estaba a lo lejos Ah, con la orca Y veo que me traen a Pup, 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 pup Y Van las casios del LOL Ah, estás al lado Estás al lado del Ikea Cerca del Mercadona Cerca del Mercadona Eso me parece súper gracioso Hay un lugar que es un Mercadona aquí Está súper bien Hay un KFC Un Mercadona Mira, este, este Y un McDonald's Necesito Ah, mire McDonald's que por cierto Nos salvó la vida Eh, la verdad Es que no sé dónde está el banco Ey, tú que exploraste ¿Dónde está el banco? El banco está Cerca del Ikea ¿Y cuál es? Esto de acá, man Para convertir las monedas ¿Cierto? Si está cerca del Ikea ¿De el Ikea? Eso no es No, esto no Ahí está el Ikea Ahí está el Ikea Pilla Bueno Es una casa Es algo Una mierda blanca Grande o qué Eh, no Es como Oscuro Tiene Adentro puedes ver Tres tipos Oscuro Ah, eso del fondo ¿Será? ¿O ese de allá? No me acuerdo muy bien Qué tan Lógico Ikea Esta Estás en el redesco Ah, esto Este es el banco Este es el banco Sí, este es el banco Sí, este es Vale, estas son Oro por Silver Silver por no sé qué Uy Platinum Acá están Eh, necesitas Por lo menos Dos Con cuatro Te hacen un descuento Uy Bueno, tengo tres de oro En realidad Aquí Yo hice cambios Para poderme comprar Algo de comida Porque me estaba Muy bien ¿Dónde estás Camilo? Yo estoy acá todavía Yo me voy a ir Para la casa Si termino el episodio Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Por cierto Voy a estar haciendo Una serie de videos Largo Para antes de irme de viaje Porque me voy Más o menos Un mes Un mes y medio De viaje Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Saluden chicos Bye 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 A ver